En el top 5 de esta semana vamos a repasar a los 5 candidatos al título del torneo más importante a nivel de clubes en el mundo, la Champions League. Número 5. Manchester City. Tal vez la última oportunidad para el entrenador Pep Guardiola de conquistar la Champions League con el conjunto del Manchester City. Los millones ya no pueden esperar y a pesar de que han ganado todo en Inglaterra, tienen una cuenta pendiente con su afición y con la historia del conjunto inglés. Número 4. Paris Saint Germain. Un caso similar como el del Manchester City es el del Paris Saint Germain. El conjunto francés ya no puede dejar torneos sin hacer méritos en la Champions League. Después del fracaso frente al Barcelona hace dos temporadas y frente al Manchester United en la campaña anterior, el conjunto francés tiene un mínimo de llegar a las semifinales y ¿por qué no? Pensar en el ataque que tiene con Cavani, Mbappé, Neymar y el mismo Mauro Icardi, además de la seguridad que les da Keylor Navas en la portería. Número 3. Juventus. Se cumplen 10 años desde que el último equipo italiano levantó un título de la Champions League y la Juventus puede ser el serio candidato de esta temporada. Además de contar con una figura como Cristiano Ronaldo, los refuerzos de esta temporada como Aaron Ramsey y The Light le dan una seguridad al conjunto italiano para conseguir el título de la orejona. Número 2. Barcelona. Hace cinco temporadas que el conjunto culé no levanta el título de la Champions League. Cuenta con una figura como Lionel Messi y a esta campaña se le sumaron el francés y campeón del mundo Antoine Griezmann y el holandés Franky de Jong. A esto, el conjunto culé tratará de sumar su sexto título de la Champions League esta temporada. Número 1. Liverpool. Sin duda el candidato número uno es el actual campeón, el Liverpool, quien además cuenta con el balón de oro, el defensa Virgil van Dijk, quien con Holanda también está haciendo las cosas bien. Además de la dirección técnica, estará en el mejor momento de su carrera de Jurgen Klopp. Liverpool es el candidato número uno a volver a levantar la Champions League. ¿Está tu equipo entre los candidatos a levantar el título de la orejona? ¿Habrá un caballo negro? Dejanos tus comentarios, además de suscribirte al canal de YouTube, activar la campanita y seguir toda la cobertura deportiva en las plataformas digitales e impresas del Universal Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!